En un nuevo giro, en el caso del exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, un juez del Estado de México, giró una nueva orden de aprehensión en su contra por su presunta responsabilidad de los delitos de la delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Javier Coello Trejo, abogado del político panista que actualmente se encuentra en los Estados Unidos, confirmó el mandamiento judicial. Esta orden de aprehensión incluye a la madre, esposa, suegra y hermanos de Cabeza de Vaca, quienes también están involucrados en el caso. Según las investigaciones de la Fiscalía General de la República, el exmandatario habría utilizado a sus familiares como prestanombres de propiedades y negocios diversos. Además, se ha revelado que el Partido Acción Nacional lo había elegido como candidato plurinominal a la Cámara de Diputados. Se espera que en los próximos días se desarrollen más detalles sobre este caso.